Hola, bienvenidos a Puras Plumas y hoy tenemos una pluma Visconti, vamos a abrirla, vamos a ver que trae esta funda, bueno esta cobertura que solamente dice Visconti, es blanca, es cartón y si la destapamos vemos unos ojos y los ojos de Kim son pues de Vincent Van Gogh y es una Van Gogh, es una pluma Van Gogh, está bastante bonita la caja, se siente bien, me gusta la textura y si la destapamos pues es un cartón bastante grueso, la verdad es que se siente súper bien, aquí dice Visconti en plateado, también acá a un lado, acá y acá, en todos lados dice Visconti, si la destapamos tiene este panfleto que trae la mayoría de las plumas de Visconti, para que las compres, me gusta, se siente muy bien, la pluma, aquí está, si destapamos esto, vemos que abajo no hay nada y atrás tampoco, es igual la caja la pluma, déjense las muestro, un poquito mejor, solamente vamos a buscar una hoja en blanco bueno vamos a usar esta, que tiene de la reseña anterior veamos la pluma ¿qué tiene? pues es muy parecida a la Rembrandt, sin embargo es un poquito más grande y se siente, la verdad es que se siente mejor ¿por qué? porque tiene como cortado, según yo son 16 facets, no sé cómo se dice, se diga en español pero tiene 16, como cortecitos y se siente muchísimo mejor la pluma, la verdad es que me gusta mucho, cómo se siente vemos aquí el tapón el tapón que dice Visconti, es de resina la pluma vamos que dice Visconti, acá dice Van Gogh y dice Visconti de nuevo, Italia bastante bonita la pluma, me gusta mucho el color es un amarillo con tonos como verdes y negros y es en base a una obra específica si la destapamos que es con cierre magnético vemos aquí esta sección, que ya la conocemos, es la misma de la Rembrandt el punto este es un punto de versión anterior a la Rembrandt que tenía y esta sí tiene la letra este es un punto B grueso y se siente bastante bien la resina vamos a destaparlo este se destapa girando aquí está el convertidor marca Visconti también muy bien hecho, se siente muy bien parte está vacía pero le vamos a poner tinta el barril la sección de metal vamos a cerrarlo como les decía esta pluma es una pluma bastante bonita a mi me gusta mucho me gusta bastante porque se siente bien simplemente se siente de mucha calidad se siente muy bien hecha y me gusta el sistema de carga es convertidor de cartuchos como ya les expliqué pero aquí está es un convertidor bastante grande y venía con un problema no sé si en la fábrica o cuando la cerraron o en algún momento antes de que yo la compré se le pasó algo como que se atoró con algo acá atrás y se deformó un poquito de hasta acá atrás pero nada que afecte su funcionamiento y de hecho ahí se siente cuando está cerrando si se siente que se atora con algo yo creo que está muy grande el convertidor de cartuchos para el cuerpo porque podemos ver que justamente le está quedando ahí vamos a hacer una comparación en una hoja blanca ahorita regresamos a esa anterior vamos a hacer la comparación aquí tenemos la Visconti la Van Gogh acá tenemos nuestro queridísimo bolígrafo que este ya es otro ya lo cambié porque hace buen hace buen match y la última pluma que tenemos una Pineder Avatar vemos que en tamaño Pineder es un poquito más grande más redonda esta es más cuadrada y de hecho es como una Rembrandt cuadrada solamente con unos detalles más lujosos comparada con la Visc aquí tenemos la Visc y ahora sí pues vamos a la prueba de escritura la tinta que voy a usar en esta ocasión es Pelican Turquesa vale pues vamos a la prueba de escritura voy a hacerla acá atrás y tenemos aquí una Visconti Van Gogh hola Chevantes Visconti Van Gogh el punto es B y es un punto muy 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 jugoso de hecho si lo podemos ver aquí de hecho aquí la V todavía tiene y la B también es un punto bastante jugoso bastante húmedo que se siente la verdad es que se siente excelente creo que es de mis puntos de metal favoritos porque se siente excelente vamos a hacer unas pruebas 8 y vean como fluye simplemente es excelente para el otro lado abajo para ningún lado te pide nada no raspa está súper bueno este punto me encanta la verdad es que es de mis favoritos de metal como ya digo y vamos a ver qué tan rígido es bueno vamos a poner al revés vamos a escribir hola no raspa se siente bastante bien aunque se siente muy delgado es lo que se espera figuras 8 tampoco tiene problemas y de hecho ni ni está raspando no se siente nada es muy bueno al revés vamos al revés normal con un poquito de presión y acostado con presión y vemos que no es tan flexible sin embargo se siente bien en cualquiera de todas se siente bien y aquí está tirando un poquito más de tinta pero sí me gusta me gusta muchísimo este punto vamos a compararlo con otro medio que les digo que este este es un punto medio pero este se va más hacia lo delgado el de la pina aquí podemos ver y es un punto muy suave la verdad es que se desliza súper bien me gusta muchísimo se me hace buenísimo la verdad es que me encanta vamos a las conclusiones conclusión qué opino de este punto bueno por qué deberías de comprarla por qué deberías comprar esta pluma porque la verdad es que se siente mejor que la rembrandt es más cara también pero es una pluma excelente o sea de verdad a mí me gusta mucho me gusta el tamaño me gusta el peso me gusta cómo se siente o sea si se siente como una pluma de calidad aunque es una pluma cara realmente o sea todas las Visconti son caras y sí o sea si es si es una buena pluma la verdad es que me gusta por qué deberías de comprarla porque escribe muy bien se siente muy bien hay varios colores y hay varias combinaciones extrañas así y ninguna es igual a la otra como que todas las resinas son distintas aunque te compres el mismo color no va a tener como el mismo acabado y eso está muy bien por cierto no mencioné el clip el clip se trae resorte y se siente también muy bien no te va a lastimar la camisa no va a lastimar nada y ok contra qué compite esta pluma bueno o sea está la Rembrandt que es casi la misma pluma pero más barata porque es la misma sección del punto simplemente cambia el cuerpo a mí me gusta más esta contra qué compite esta pluma está más o menos por ahí de los creo que de los 250 dólares a los 300 y la verdad es que sí está difícil o sea por ese precio te puedes comprar Vanishing Point Lamy 2000 incluso con suerte una M400 una pelican M400 es una pluma cara para tener un punto de acero sin embargo se siente excelente entonces sí sí es complicado o sea también depende de ti en qué lo quieras gastar pero con esta no te vas a decepcionar podría competir tal vez con Faber bueno Graf von Faber-Castell con la Tamitio porque está más o menos por el precio de la Tamitio y no sé yo creo que ahí sí está complicado ahí tú decides si quieres una pluma alemana o quieres una pluma italiana pero la verdad es que es una excelente pluma y sí sí la recomiendo es todo adiós chau 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 chau